El concejal socialista Conrado Hernández presentó el apartado de bienestar social del presupuesto de Benidorm 2014, que aprobará el Ayuntamiento en pleno el próximo viernes, destacando la apuesta del equipo de gobierno por ayudar a los más necesitados, jubilados y parados de larga duración, apagar la tasa de aguas y basura. Para Hernández estamos ante los presupuestos más sociales de la historia de Benidorm. Las cifras globales de bienestar social son 1.108.000 para actuaciones benéficas y 90.000 para estudios e inversiones. El Partido Popular achaca que las 428.000 de más son las mociones que se presentaron para abonar o subvencionar en parte la tasa de agua y también la tasa de basura. Para los meses que quedan está suficientemente atendida bienestar social. No estamos hablando de un presupuesto de 2015, estamos hablando de un presupuesto de 2014 que estará aprobado finalmente en septiembre. Y aquí es donde quiero yo adelantar el tema de las subvenciones y los beneficiarios. ¿Cómo se va a hacer? Se va a realizar a través de unas bases públicas en las que se van a beneficiar las personas que más lo necesiten. Es decir, se va a incluir un criterio y en ese criterio estará pues esas personas que tengan que cumplir unos requisitos y que se encuentren en una situación realmente desfavorable. Lo que creemos es que se tiene que hacer como se va a hacer ahora, no como hacía el Partido Popular. El Partido hacía una demagogia populista y en vez de cuando se subvencionaba las tasas de basura o se subvencionaba las tasas de agua era café para todos. Entonces, si nos encontrábamos en la paradoja tan estúpida como que un señor que tenía cinco pisos recibía las subvenciones o un jubilado que tenía una renta muy superior a cualquier trabajador recibía lógicamente esa subvención. A mí me gustaría que el Partido Popular, el señor Toni Pérez, exigiera a sus superiores que el copago, por ejemplo, que está destrozando familias en venidor o la ley de dependencia se aplique de una vez, que está también destrozando familias en venidor.